Hola amigos de Youtube, les hago aquí un nuevo video Ya estamos aquí de vuelta, ya estamos de todo Casi una semana desconectado Más o menos, porque los que son realmente seguidores Saberán que estarán haciendo pruebas para los directos Y ya podrán hacer directos en Twitch y en Facebook Unos días estaré en Facebook, que algunos estarán por ahí mirando Y otros días estaré en Twitch, aquí en mi canal de Twitch Y aparte de eso, tengo aquí mi nuevo banner Eh, va, mi nuevo banner está acá Mi banner está acá, que me gusta mucho, que me ayudaron mucho Desde Band Gaming, muchas gracias por ayudarme con el banner Me la estaba apoyando Y no se olviden seguirlo en las redes sociales a ellos Me gustaría mucho Y aparte de eso, traigo un nuevo sorteo de un pase de batalla Y el pase de batalla Eh, sorteo musical, porque ese pase de batalla es musical Y unos regalitos más o menos que estaré dando Aparte de eso, cada vez que haga directo en Facebook o en Twitch Estiré dañando una quest aquí en el, en, que le dan Trañando una quest para que los que estén en ese momento Ganen más puntos para el sorteo y tengan más posibilidades de ganar Me gustaría hacer eso A ver si los suscriptores que están pendientes Eh, puedan ganar más Y aparte cuando suba video también daré una quest Durará más o menos la quest ahí puesta una hora Y después la quito para que Los que estén pendientes a esa hora Se gane la quest y los que no Pues bye Participaciones Y eso sería todo No olviden Eh, participar en el sorteo Primero suscribirse Después pelado Después like en el Facebook Y eso sería todo Ah, y me aparto Nada más Eso sería Y hasta la próxima No olviden suscribirse Y darle like No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse